Buenas noches amigos, hoy aquí Abraham de los Juegos de Inversiones Roca Los invitamos a que vengan, estamos empezando la feria Vamos a estar del 8, bueno desde el día de ayer empezamos Hasta el día 28 que son las fiestas de la petatera Vengan, diviértanse, tenemos la pulsera mágica en 120, 120 pesitos Para todos los Juegos Mecánicos, pueden ver que hay gran variedad Todos los Juegos Mecánicos, las veces que usted quiera De 6 a 11 de la noche, entre semana Y fin de semana lo tenemos de 6 de la tarde a 12 de la noche Que viene siendo el sábado y el domingo Para que tengan un poquito más de diversión Tenemos varios Juegos Infantiles, la Rueda de la Fortuna Igual si nada más quieres venir a darte una sola vuelta Tenemos los boletos en 40 o desde 20 pesos para una sola vuelta Ya si quieres tu pulsera, compras la pulsera en las taquillas Como, las pulseras solamente se venden dentro de las instalaciones De los Juegos Mecánicos Hasta que cuando ya se prende a las 6 de la tarde, empieza la venta Vengan, disfrútenlos, disfrútenlos de su feria, la de la Pesacena Y Atracciones Roca los invita a que vengan y se diviertan Con esta gran promoción de las pulseras mágicas